¡Qué bien, Graham! ¿Sabes? Mi hermano solía practicar esa todo el tiempo de niños. No te asustes. Sí, soy yo, Fallon. Puedo verlo. Pero no lo creo. Siento que estoy viendo un fantasma. Pues estoy vivo. Y estoy bien, lo prometo. ¿Pero cómo? Mandé a hacer una máscara. Mira, estuve fingiendo que era Graham mientras... Miren quién volvió finalmente. Hola. Steven. Espera, ¿es Steven? ¿En verdad es mi hermano? Sí, y mío también. Pero tú y yo no somos parientes, hasta donde yo sé. Lamento interrumpir. Pero ya habrá mucho tiempo para reuniones y explicaciones. Aún debo salvar mi compañía. La junta votó. Se acabó. ¿Nervioso? No. Ya lo he hecho antes, ¿recuerdas? Pero es diferente. Estoy totalmente preparado. Sam, perdí la sortija. ¿Dónde está? No puedo casarme sin la sortija. Quieres esta sortija muchas veces. No la perdiste. Me la diste a mí para no hacerlo. Espera, ya la perdí. ¿Estás bromeando? Sí. Por Dios. No toleras una broma. Creo que te traeré un trago. Ve a nuestro cuarto. No sé dónde la dejé. Eh, Luaki. Qué bien te ves, ¿eh? Creo que voy a vomitar. Vas a estar bien. Me equivoqué de discurso, discúlpeme. Amigos, hoy nos reunimos aquí para celebrar la unión de Michael Culhane y Nina Fornier. Esta noche no solo marca el comienzo de su compromiso con... Emprenden una nueva vida juntos, construida con base en la confianza, la compasión y el amor por el buen cine. El buen cine. Michael, ¿aceptas a Nina como tu esposa en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe? Acepto. Nina, ¿aceptas a Michael como tu esposo en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe? Acepto. Por el poder que se me ha conferido y... Antes de que empiece a llorar. Puedes besar a la novia y tú puedes besar al novio. ¡Amén! ¡Amén! Es hora de la foto familiar. ¿Crees que ahora que se llama Carrington United tú y yo podríamos tratar de ser los directores ejecutivos? Porque es obvio que Fallon tiene otras cosas en la mente. ¿Podemos esperar unos días antes de organizar otro golpe? Tal vez comience una línea. Vario de inglés. ¿Fallon estará abierta a que me haga cargo de su fundación? Por supuesto. Siempre y cuando estés consciente de que ella seguirá a cargo de todo. Oigan, oigan. Todos quietos para tomar la foto. Es tan grato estar en casa. Ahora sonrían y pinjan que se quiere. Digan Carrington. ¡Carrington! ¡Carrington!